Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace Las fotos que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Likey Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo One, two One, two, three, four, five One, two One, two, three, four, five Likey Ay, recházame Es que no puedo aceptar Tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Que aceptaré ese dolor Es que yo tengo Mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Likey